Procedimientos de control de calidad. Especificaciones genéricas del mango. El color de la cáscara del mango es diferente entre las variedades. Va desde el verde vibrante, amarillo, hasta tonalidades de rojo brillante. A pesar de que el color de la cáscara es diferente, todos los mangos maduran de adentro hacia afuera y para la mayoría de las variedades, el color externo del mango no es un indicador de maduración o madurez. ¿Sabías que existen más de mil variedades de mango en el mundo? Y aproximadamente seis variedades constituyen la mayor parte de los mangos importados a los Estados Unidos. Las principales variedades son Tommy Atkins, Kent, Honey o Ataulfo, Keith, Francis y Hayden. El sabor, aroma y textura, es decir, el contenido de fibra, son diferentes entre una variedad y otra. El color interno o color de la pulpa se considera uno de los mejores indicadores de maduración. Con excepción de la variedad de mango honey o ataulfo, el color externo no es un indicador de maduración. Para tener un mejor y más completo panorama del estado de maduración del mango, se debe realizar un análisis destructivo. Esto incluye hacer pruebas de presión con un penetrómetro para medir la firmeza de la fruta, determinar los sólidos solubles totales usando un refractómetro y realizar una inspección visual del color de la pulpa para completar el análisis. La Guía de Madurez y Maduración del National Mango Board está disponible para consultar puntos de referencia constantes según la variedad del mango, además de las ayudas visuales. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha definido tolerancias específicas para las inspecciones al evaluar la calidad y las condiciones del mango. Esta información se puede encontrar en el documento USDA-AMS Shipping Point and Market Inspection Instructions. Cuando se reciben mangos, debemos protegerlos de temperaturas que no son adecuadas, es decir, muy frías. Y al tomar muestras, se deben incluir mangos de todas las áreas de la tarima para garantizar que se realice una evaluación aleatoria pero consistente según las especificaciones. Algunos de los elementos clave para el proceso de inspección son Temperatura. La temperatura es el aspecto más crítico del proceso de inspección. El producto congelado no está permitido. Si la temperatura interna es muy fría, puede afectar la capacidad de un mango fisiológicamente maduro para terminar de madurar correctamente. La textura y el sabor del mango se ven comprometidos cuando las temperaturas están fuera de las especificaciones. El empaque debe estar intacto y sin daños. Según la especificación interna del empacador, los mangos deben identificarse con la etiqueta PLU que le corresponda. Los mangos deben estar libres de cualquier tipo de polvo, suciedad, materiales extraños, plagas o daños por insectos o enfermedades. El mango debe tener una forma regular sin abolladuras o hundimientos. En la mayoría de las variedades, la formación adecuada de hombros debe estar presente para asegurar la madurez fisiológica. Las muestras deben estar dentro del rango de tamaño especificado. Debe esperar que al menos el 90% de los mangos analizados se encuentren en la etapa de maduración 2 o superior. Esto incluye Firmeza. La firmeza no debe usarse como el único indicador de maduración. Consulte la Guía de Madurez y Maduración del National Mango Board para obtener más información sobre la firmeza. Los resultados de baja firmeza de la pulpa pueden ser aceptables siempre que coincidan con resultados adecuados de sólidos solubles totales y color de la pulpa. Todas las mediciones deben realizarse utilizando un penetrómetro con punta de 8 milímetros. Sólidos solubles totales. Todas las mediciones de sólidos solubles totales deben llevarse a cabo con un refractómetro. Para obtener más información sobre el rango deseable por variedad, consulte la Guía de Madurez y Maduración del National Mango Board. Al transportar mangos, asegúrese de que la temperatura se mantenga dentro de las recomendaciones según la variedad. Las investigaciones del National Mango Board han identificado el umbral de posible daño por bajas temperaturas en el mango para las cuatro variedades más comunes que se comercializan en los Estados Unidos. En general, la temperatura más baja que es segura para una exposición a largo plazo, dos semanas o más, en mangos maduros o inmaduros, es de 10 a 12.2 grados centígrados. La variedad Honey o Ataulfo es la más sensible y por lo general no debe enfriarse por debajo de los 12.2 grados centígrados. Mientras que las variedades Tommy Atkins, Kent y Kitt generalmente se pueden enfriar a 10 grados centígrados. Cuando almacene mangos, mantenga las temperaturas recomendadas y la humedad relativa entre 90 y 95% para evitar arrugas debido a la pérdida de agua. Por último y lo más importante, ninguna variedad de mango debe almacenarse a una temperatura menor a la recomendada. Las temperaturas inadecuadas causan daños internos y externos. Recuerde que una inspección minuciosa de los mangos garantizará que siempre se tome la mejor decisión en el procesamiento y transporte del mango. Este es el final de nuestro video sobre las especificaciones genéricas del mango que forma parte de la serie de procedimientos de control de calidad desarrollado por Food Safety CTS para el National Mango Board. Gracias por participar.